Hola, ¿cómo han estado? Pues bueno, me presento, mi nombre es Nia Álvarez y el día de hoy decidí mostrarles mi ropa interior favorita Como toda chica, como toda persona, siempre tiene su ropa interior favorita pero el día de hoy les voy a mostrar la que está un poquito mejor porque no es un calzón, o sea, ustedes saben que los calzones de los viejitos son los mejores pero bueno, el día de hoy les voy a mostrar los tres mejores calzones que he comprado y de verdad me encantan, sinceramente, por cómo me quedan por lo cómodos que son y por el color, por todo, chicos, por todo Tengo uno puesto ahorita, es este, chicos, tengo este ¡Ay, carajo! Este tiene el logotipo del 27 en la parte de atrás en la parte de adelante es súper lindo también Tengo este que está aquí que es uno gris, chicos este es como tipo boxer, también me gusta bastante como me queda y pues, este también me lo voy a proseguir a poner ahorita Tengo este que también me gusta y pues, nunca debe faltar el fashion que le da palo a todos, chicos También este que se los voy a mostrar es un hilo súper lindo y de verdad me encanta Así que chicos, quédense para seguir viendo cómo me quedan mis ropas bueno, mi ropa interior favorita Bueno, chicos, tengo el segundo puesto es este, me encanta porque es como un short súper cortito me encanta de verdad, chicos es súper lindo, súper cómodo y me encanta por todo por el tono del interior por todo, chicos, por todo Así que chicos, les voy a proseguir a mostrar el de aquí otra cosita sobre este boxer es que de verdad no se nota, chicos no se nota lo he usado con lícaras lo he usado con... ay, aquí está la etiqueta lo he usado con pantalones lo he usado con shorts, con falda o sea, de verdad es algo súper increíble que no se note pero bueno, sin más nada que decir voy a proseguir a probarme este muy bueno chicos este es el más esperado es un hilo súper lindo miren cómo me queda súper lindo, súper cómodo así es en la parte de atrás de verdad, a mí me encanta, chicos porque es súper cómodo, de verdad no se siente no es tan fastidioso como algunos hilos y pues nada, me encanta la tela y todo pues bueno voy a hacer esta pequeña pausa porque de verdad sé que en este video muchas personas me van a criticar me van a decir que no me voy a respetar que es porque enseño mi cuerpo que para acá, que para allá pues bueno en primera nadie tiene derecho a juzgar lo que hacen las personas en las redes sociales eso va para todos los criticones que critican a todas las personas en Facebook de verdad que se siente súper feo que hasta mismas mujeres te achaquen y las personas que no se dan cuenta que este tipo de videos enseñando tus prendas o sea, que se llevan ropa interior es lo mismo que usar un traje de baño o salir en un video de un traje de baño pues bueno chicos esa es la única acotación que debo hacer en este momento para los criticones que siempre van a ver por ahí la verdad no me importa lo que digan o lo que vayan a decir de mí me siento feliz con lo que hago y sinceramente vivan y dejen vivir así que nada chicos espero que se encuentren súper bien espero que les haya gustado este video y se me apagó el aro pero bueno chicos nada los quiero besitos y dejen en los comentarios cuál ha sido su ropa interior favorita la 1, la 2 o la 3 besitos los quiero muchísimo no se olviden de seguirme en mi Instagram que estoy comunidad-loares17 y sin más nada que decir chao